Esta es la historia de Cassandra y de Luis. Ellos viven en Colonia Guaraní. Comenzaron a recuperar los suelos hace un año y medio, más o menos. Empezaron a plantar hierba, ahí tienen frutales, también un potrero. Y ahora nos cuentan que también han incorporado aromáticas. A partir de ahí, elaboran cremas y otros productos cosméticos naturales. Una iniciativa que además la pueden comercializar por las redes sociales. Yo soy fanática de plantar aromáticas, en realidad de todo. Pero aromáticas sobre todo y lavanda, amo la lavanda. Y empecé a plantar y dije, eh, está viniendo re linda las lavandas. Tengo que hacer algo con esto, porque realmente tenía mucha lavanda. Entonces dije, bueno, voy a probar a ver a hacer cosmética. Empecé con cremas, que realmente es maravillosa la crema. Porque te deja ese aroma súper hermoso. Y bueno, y así empecé a probar con distintas cosas. Por ejemplo, hago cremas de caléndula también. Hago sprays áuricos con romero, con ruda, con salvia. Hago bálsamos. Como que empecé, me empecé a tirar más por ese lado y me fue gustando cada vez más. La gente que ha probado mis productos realmente quedaron conformes. Porque es algo sano, porque yo no uso ningún químico en mis productos. Hermoso la experiencia de tener una chacra, de cuidarla y ver los frutos, ¿no? Como decir, realmente, tanto esfuerzo vale la pena.